hola qué tal amigos hoy vamos a realizar un sencillo proyecto un contador de pulsaciones o un contador de eventos muy sencillo y fácil de armar vamos a probarlo con un powerbank inicia con una animación se inicializa nuestro contador en cero vamos a pulsar lo más interesante de este proyecto es que tiene un sistema de anti rebote que permite un conteo limpio y sin errores vamos a usar un arduino cables una pantalla o led y pulsadores en este caso yo voy a utilizar este tipo de pulsador grande tiene un botón para hacer más cómoda la pulsación les voy a dejar una carpeta con todos los materiales para que ustedes puedan desarrollar proyectos similares y puedan cambiar las imágenes en la animación inicial y si quieren añadirlo en su código pues mucho mejor vamos a aprender a utilizar todo este material abrimos nuestra carpeta vamos a encontrar varias carpetas primero nos vamos a esta en donde está el código principal aquí tenemos las conexiones se las dejo ahí en el código y estas son las librerías que hay que instalar si no saben cómo instalar las librerías esto les recomiendo ver el vídeo que les dejo en la descripción vamos a ver también que les dejo una carpeta con los esquemas el esquemático sencillo para protoboard para que cualquier persona lo entienda y lo pueda armar fácilmente también les dejo un esquemático más detallado en versión más técnica de cómo van las conexiones para que no haya ninguna duda ahí se lo dejo en formato pdf lo pueden revisar es muy sencilla la conexión y no vamos a necesitar resistencia para nuestro pulsador debido a que hay dos tipos de sistema de conexión con resistencia de pulo y sin resistencia en este caso vamos a usarlo sin resistencia vamos a utilizar la resistencia interna del microcontrolador y para eso tenemos que utilizar una declaración de puerto en la descripción les voy a dejar más información en esta carpeta se encuentra el manual de la librería gráfica que vamos a utilizar esta librería es de adafruit y puede manejar todo tipo de display gráficos de color y de un solo color monocromáticos aquí tenemos el listado de fuentes que ya vienen preinstaladas con la librería y estas ustedes las pueden utilizar para sus proyectos para que se vea mucho más presentable la interfaz gráfica de su pantalla bueno vamos a seguir analizando nuestro código iniciamos incluyendo imágenes punto h que es un archivo adjunto en el cual solamente vamos a guardar la imagen codificada de la animación inicial eso ustedes lo pueden incluir para cualquier proyecto y es muy fácil ya les voy a mostrar cómo generamos esa imagen en código ahora e incluimos en la librería del display oled que es el ssd 1306 incluimos la librería gráfica que la que gestiona el texto y los gráficos las imágenes incluimos las fuentes para mostrar la información y declaramos el tamaño en píxeles de nuestra pantalla oled vamos a crear una variable entera llamada contador o contador y la vamos a inicializar en menos uno esto lo vamos a hacer como un truco para para fines prácticos porque realmente el contador va a inicializar en cero por ahora lo vamos a mantener menos uno para el primer arranque bueno vamos a tener una variable pulsador que hace referencia al pin 8 y vamos a utilizar estas dos variables tipo booleanas que pueden ser uno o cero y las vamos a inicializar las dos en uno vamos al setup inicializamos en nuestro pulsador el pin número 8 como una entrada con con la resistencia interna del pull up activada hacemos una pausa de 100 milisegundos para que comience a trabajar el display y luego inicializamos la comunicación y cuadrados con nuestro display declaramos que la rotación sea por defecto que el color del texto va a ser blanco o va a ser encendido y vamos a colocar el brillo al máximo en nuestra pantalla bueno ahora vamos a la animación inicial que solamente se realiza al arrancar el microcontrolador ya que está metida dentro de la función voice setup esta animación se hace con una sola imagen y se cambia en negativo a positivo es un ciclo for que se repite tres veces y vamos a tener que limpiar primero la pantalla con clear display y luego vamos a dibujar la imagen o la matriz de datos que teníamos declarada al principio esa matriz es la que está en el archivo adjunto y luego le decimos a nuestro display que muestre esa matriz esperamos 800 milisegundos para que se muestre y luego vamos a rellenar nuestra pantalla con un rectángulo blanco luego vamos a pintar sobre él nuestra imagen en negativo y luego le vamos a dar mostrar un delay de 800 milisegundos y eso es lo que crea nuestra animación y eso es lo que crea ese efecto vamos a ver cómo crear esas imágenes esta es la imagen que tenemos creada en paint y yo les dejo una plantilla para que ustedes puedan dibujar de manera personalizada su logo o lo que quieran implementar en su proyecto simplemente la abren con paint ya está reformateada en bmp monocromático por lo cual entonces no nos aparecen colores sino que nos aparecen unos sombreados y podemos dibujar lo que queramos vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cómo se convierte esta imagen en código y se lleva a bits unos bits que se puedan interpretar por la librería gráfica y no tengan ningún problema a la hora de desplegarlo en su pantalla esto se los dejo como base teórica para que ustedes puedan mejorar sus proyectos proyectos con las pantallas gráficas y puedan generar todo tipo de animaciones o gráficas interactivas de manera fácil y sencilla listo vamos a guardar le vamos a poner un nombre cualquiera puede ser estrella vamos guardar recuerden que tiene que mantenerse el formato así que no hay que mover nada para que no vayamos a tener problemas a la hora de convertirlo ahora aquí tenemos el archivo tenemos que tener en cuenta en donde lo dejamos vamos a el convertidor de las imágenes descomprimimos este programa es un punto exe lo abrimos vamos a dar clic en horizontal antes que nada y vamos a cargar nuestra imagen yo la tengo por acá en escritorio donde tengo mi carpeta del proyecto cargamos la imagen y ahora le vamos a dar exportar en grabar le ponemos cualquier nombre en este caso volvamos a poner el mismo pero al final le colocamos punto txt para que lo podamos abrir con el bloc de notas fácilmente listo ya le dimos guardar cerramos nuestro programa vamos a ver que lo que ha generado este convertidor un archivo llamado estrella txt lo abrimos y aquí tenemos nuestra matriz podemos copiar el interior de la matriz de datos y la podemos pegar en nuestro código para probar si queremos las imágenes que estamos creando recuerden que ustedes pueden modificar el código a su gusto ahora vamos a la parte principal del código o el loop principal en esta sección de código corre nuestro programa principal que es el contador de eventos acá vamos a tomar el estado o nivel lógico de nuestro pulsador si no está presionado se encuentra en 1 y si se presiona está en 0 vamos a comparar el estado anterior con el estado actual esta condición sólo se cumple si el botón anteriormente estaba sin presionar y luego es presionado además también se cumple en caso de que la variable contador sea igual a menos 1 luego se incrementa en 1 el contador y si el contador se desborda a 9999 se reinicia la variable a 0 se limpia el display se selecciona una de las fuentes que habíamos incluido al principio de nuestro código con esta función y por seguridad colocamos el texto en el tamaño 1 en el tamaño más pequeño de la fuente posicionamos el cursor e imprimimos la palabra contador dos puntos luego seleccionamos otra otra de las fuentes que inicializamos al principio del código colocamos el tamaño del texto en uno posicionamos más abajo y más centrado el valor y mostramos la variable contador lo que contiene contador desplegamos la información del buffer en la pantalla se termina la condición y se hace una pausa de 20 milisegundos como anti rebote guardamos el antiguo estado actual en el estado anterior para que se compare en el próximo loop y de nuevo se repite todo el proceso se toma el estado actual y se compara con el anterior recuerden que el void loop se repite secuencialmente y pues cada vez que se haga este proceso y se cumpla la condición IF entonces se va a realizar el incremento del contador y vamos a conectar y descargar el programa en nuestro circuito y vemos que funciona correctamente muchas gracias por seguir mis vídeos de le me gusta y suscriban se recuerden activar la campanita nos vemos en un próximo tutorial gracias